Nacional, España, la diócesis de Getafe celebrará un congreso centrado en la sanación espiritual. El Congreso de Evangelización, sus heridas nos han curado, que se celebrará en el Cerro de los Ángeles, Getafe, el 28 y el 29 de septiembre, permitirá conocer novedosos métodos para transmitir el mensaje cristiano e impactantes experiencias de sanación espiritual a través de personas y organizaciones que ayudan en situaciones de dificultad. Este encuentro, organizado por la diócesis con motivo del año jubilar del Centenario de la Consagración de España al Sagrado Corazón, incluirá testimonios presenciales para descubrir cómo la Iglesia se hace presente mediante iniciativas rompedoras en ámbitos como la cárcel, la enfermedad o la ruptura familiar. Los participantes en este congreso podrán aprender, entre otras cosas, el trabajo que en la diócesis de Getafe desarrolla la asociación entre Pinto y Valdemoro, presente en el interior de varios centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid, en los que atiende pastoralmente a la población reclusa para ayudar a su reinserción social. El Congreso también dará a conocer experiencias pioneras en España, como GroupMap, una serie de grupos parroquiales que acompañan y ayudan a las personas que han perdido algún ser querido a superar el duelo. A través de la experiencia de la sierva de Jesús, Sor Carmen, Señor o de entidades como Betania, que atiende y acoge a personas que han pasado por una separación dolorosa, en el Congreso se tratarán temas sobre el papel de la fe en la enfermedad o un proceso de ruptura familiar.